¿Qué me señalas? Una flor, un sol, un auto, una lumbris, un gato, una casa, el gato, una nube, como no tenía espacio, dice una hoja, una mariposa, el perro, el conejo, el gusano, la jirafa y el ratón Pérez. Y el ratón Pérez, ¿y para qué hicimos todos estos dibujitos acá en estos cuadraditos? ¿A qué vamos a jugar? Algo. ¿Y cómo se llama ese algo? ¿Le decís? ¿Vos Tomás? ¿Qué? ¿A qué vamos a jugar? Al lotería. ¿Qué dijo el profe? ¿A qué vamos a jugar? ¿A la lotería? A la lotería.